Hola, ¿qué tal? Quintitubes, aquí hay un nuevo video para el canal Y bueno, pues vaya que los tenía bastante, bastante abandonados Tenía bastante tiempo sin subir un buen video Pero dije, ¿sabes qué? Hoy es un buen día para grabar uno Y lo voy a tratar de subir hoy mismo Este, lo estoy grabando en el miércoles Yo creo que lo voy a subir para mañana jueves O media y el viernes, no sé, la verdad Yo ahorita checo, es lo de menos Como ya podían ver el título, hoy vamos a hablar Sobre las bebés mojinas Que fueron la última generación 2021 Que creo que, si no me equivoco, fue la última generación 2021 Que tuvimos, que vaya ya están Bastante, bastante grandes Y creo que ya tengo la fórmula De cómo hacerlas crecer súper, súper rápido Y pues bueno, yo creo que en un video Posterior a este, se los voy a poder Mostrar a más, con mejor diseño Con mejor video y con mejor Tomas, porque ahorita lo voy a hacer muy, muy rápido Porque más que nada quería mostrarles Cómo seguían estas buenas tortuitas Y pues nada, como pueden ver aquí Está todavía el gambario Aquí abajito tenemos al gecko leopardo Que más nos gusta Y aquí todavía no tengo nada En este todavía no tengo nada Todavía no tengo pensado comprar nada De hecho eso tal vez lo dejo para un futuro Lo quería poner aquí Porque pues digo, de modo de dejarlo botado O algo así, mejor dije Lo voy a tener aquí puesto Para que sea un poquito más ordenado Y se vea parte más interesante El cuarto Porque así entras Ves todo este estante Y dices como Oye, ¿qué tendrás ahí? Dejando eso aparte Vamos a meternos aquí rápidamente De hecho, miren, ahí están las pajaritas Y vamos a meternos rápidamente Con las tortuguitas Que están aquí abajito Como ya podrán ver el título Vamos a hacer la actualización De estas buenas bebecitas Que aquí están Veanlas, qué bonitas están Como pueden ver El agua está un poco sucia Y eso sí es una desventaja De este método Que he estado ocupando Estos últimos días Es que pues al estar en agua Y a la parte de comer Pues no bastante Pero comer toda su alimentación Dentro de esta misma recipiente Lo ensucian demasiado Demasiado rápido O sea, juzguen ustedes mismos Lo acabo de lavar ayer Como ya podrán ver Están ya bastante Bastante grandes Las tortuguitas Más o menos Están al mismo tamaño todas Estas creo que son Un poquito la más chiquita De verdad que la estoy viendo Con más detalle Creo que esta es la más chiquita Y esta es la mediana Y esta es la más grande Eso normalmente Siempre va a pasar No se preocupen Si tienen tortugas Y una está más chiquita Que la otra Casi siempre pasa Porque las tortugas No son animales Que crezcan igual a todas Por una simple Y sencilla razón Que los animales Como cualquier otro Se pelean por el alimento Entonces esto no significa Que no les de O que le coman poco Sino significa que Al yo poner los pellets En el agua Puede que esta Sea más agosada O los huela más rápido O esté más activa Cuando lo debo de comer Y coma más Que esta chiquita Al igual que esta O simplemente puede que No sé si les ha pasado Si tuvieron tortugas Pavo real O japonesas Luego se empujaban La comida O luego se la comen Muchísimo más rápido Eso es lo que pasa Con este tipo de tortugas Así son Bueno no con este tipo Sino casi todas las tortugas Así son Tratan de comer Antes que las demás Por rivalidad Y pues porque si no En la vida natural Sería como Si yo no como ahorita No voy a comer Hasta quien sabe cuándo Y yo tengo que ganarle La comida a esta Porque yo soy la que más Me tengo que desarrollar Será la mentalidad De esta Pero aquí en este caso Les digo Todas están igual de grandes Más o menos Se llegan por unos centímetros Aparte es completamente normal Yo creo que ya En un par de semanas más O tal vez cuando me acabe El alimento Que les estoy dando Voy a pasarlas ya Por fin A la recinta Donde están Todas las bebés Todas las babies Bueno Babies que ya están creciendo Porque aquí ya Pues digo No se pueden pasar Toda su vida En agua Obviamente Ahora si se preguntan Rápidamente Que les estoy dando De comer O Carlos Que les estás dando Para que crezcan Tan Tan Pero tan rápido Pues muy sencillo Tal vez parezca una tontería Pero les estoy dando Este buen alimento El buen Reptomin Para bebés Que son palitos Muchísimo más chiquitos De hecho Se los voy a mostrar una vez Ya se los había mostrado Creo yo Son este tamaño de palitos La verdad Están bastante Bastante bien De hecho Mira ahí se cayó uno Comparen ese palito Con sus cabezas Claramente se los comen Super bien Y todos están Comiendo a la perfección Este alimento Me gusta bastante Porque Bueno Aparte que es un alimento Especializado para tortugas Como japoneses Y todo Y en especial Para la mayoría De tortugas Omnívoras Porque tienen Tanto vegetales Como Proteínas Y todo eso A mi me gusta mucho Porque es una marca Que es muy buena calidad La comida Hay muchísimas más En el mercado Que tienen También muy buena calidad Pero yo en lo personal Les doy Este Este alimento Como dieta base Ahora Como dieta De vez en cuando Cuando por ejemplo Yo cocino un poco de pollo O cocino un poco de pescado Les doy pescado Y pollo Pedacitos Vaya Cada una Y también algo que si Eso si Se los he estado dando Últimamente Y también a veces Antes se los daba De vez en cuando Son los tenebrios bebés Luego cuando los doy De comer a mis geckos Me tocan ver Tenebrios minis Entonces esos tenebrios minis Aprovecho Y digo ¿Sabes qué? Hoy Las tortugas bebés Van a darse un festín Y pues se los doy Se los he hecho Completamente Ahora Si se preguntan Más o menos ¿Qué es esto? ¿Qué es el recipiente? ¿Dónde viven? Es un recipiente Que es una caja de zapatos De hecho Estas las venden Como caja de zapatos No sé por qué Pues no tiene tapa Obviamente Tiene un poco de agua Lo suficiente Para cubrir sus caparazones Pero lo que yo hago Es poner un soporte abajo Ahorita no se lo puse Para que quede Algo tal que así Como pueden ver Ya esta parte de aquí Queda completamente Afuera del agua Y esta parte Queda con un poco Más de agua Esto porque es Por si las tortugas Se cansan Y quieren estar Afuera del agua Y respirar Tranquilamente Sin necesidad De sacar la cabeza De por si Nunca se las lleno Tanto Para que no puedan Sacarla a gusto Y la otra Y la otra parte De decir O le podemos decir Semiterrestres Igual No sé cuál sea La palabra correcta Pero lo que voy Es que no todo el tiempo Se la pasan dentro del agua Por eso mismo Es que no las podemos Tener todo el tiempo En agua Como en este caso Y tampoco están Todo el día En la tierra O sea no se la pasan Tampoco toda su vida En la tierra De hecho Estas tortugas Es muy curioso Porque la mayor parte De su vida La hacen en la tierra Pero les encanta nadar O sea literalmente Si ven Bueno si ven el video De la huma Van a ver Como tienen ahí A las mojinas Y van a ver Como es un cuadrado Literalmente Donde viven Es un cuadrado Pero en medio Tienen un charquito De agua No tan profundo Eso sí Muy importante Si llegan a tener De estas Aunque sean adultas Lo que sea No sea un lugar Con el agua Muy profunda Porque se ahogan Porque sí Les gusta el agua Les encanta el agua Y todo Pero no son buenas Nadadoras Porque no están Bueno sus patas Y todo eso No están hechos Para nadar Entonces ese es el problema Entonces si llegan a tener De este tipo de tortugas Al igual que las terrapene Les encanta el agua Les van a encantar El agua De hecho cada que llueve Aquí en Cancún Salen y todo Se activan Muchísimo más Y todo Pero no son Nadadoras Tan buenas Entonces lo que yo hago Por eso les digo Que les recomiendo Si son nuevos Ver los videos Del jardín Que tengo para mis tortugas Adultas Mojina Es ver como tengo todo Un rectángulo Completamente de tierra Y en una esquina Tengo como un tipo Oasis De agua Que ahí realmente Nunca está lleno Y aunque estuviera lleno Les cubre lo más El caparazón Entonces está perfecto Para ellas Porque se pueden meter Debajo del agua Pero no significa Que se van a ahogar Porque literalmente No es tan profundo Entonces eso es bastante Bastante importante Y el desarrollo Que les digo Es más que nada Que ahorita las crío En el agua Porque así se acostumbran A comer muchísimo más rápido Se hidratan muchísimo Más fácil Que recuerden Que cuando son tortugas Bebés Es muy importante Que no se deshidraten O bueno Más bien Que no se enfermen Y no les falte casi nada Porque si no Pueden llegar a fallecer O bueno A morir Senos Muy muy fácil Porque son demasiado Delicadas Cuando son crías Ahora por eso Las tengo aquí Aquí se pueden hidratar Muchísimo más fácil Y se alimentan Muchísimo más fácil Porque así ya Por ejemplo Les puedo vendar Los trozos de carne Los trozos de pescado Los trozos de pollo O simplemente los pellets Y se los van a comer Sin ningún solo problema Después de esto Ya que están así De este tamaño Ya pueden llegar A sobrevivir en el exterior Aparte ya se acostumbraron Al olor del pollo Ya se acostumbraron Al olor del pescado Y ya se acostumbraron Al olor de las carnes Entonces este Así ya por ejemplo Los podemos pasar Al otro lado Donde también va a haber agua Pero no tanta Y va a haber más tierra Y así ya van a poder Aprovecharse Cuando les demos de comer Y todo eso Ya van a saber Que es comida Y que no es Algo que les tengan que temer O algo así También una vez aquí Van a crecer más Van a tener mejor tamaño Para que tampoco sea tan fácil Que les pase algo En el exterior Y en el exterior Lo que más pasa Lo que siempre nos ha pasado Gracias a Dios Es que se desarrollan mejor Se alimentan mejor Crecen muchísimo más rápido Porque tienen muchísimo más espacio Y listo Van para afuera Y van a la hora Si con todos los adultos Que son sus mamás De todas estas Igualmente pues Yo me despido Espero que les haya gustado El buen video Del día de hoy Fue un video Bastante bastante corto Bastante bastante breve Pero ya les prepararé Otros videos Más o menos Por ahí Este De las tortugas Que tenemos De cómo va la actualización De proyectos futuros Que tenemos Este De hecho Les voy a contar algo Rápidamente Estoy triste Porque acabo de regresar De un viaje otra vez Que fui a Canadá Otra vez Este Y fuimos Justamente mi novia y yo Fuimos a un lugar De puros reptiles Luego les voy a estar Haciendo un video De eso Estuvo bastante Bastante bonito Pero yo Se me olvidó grabar Y no llevé mi celular Bueno mi celular Estaba sin carga Más bien si lo llevé Pero no llevé cámaras Por ejemplo Entonces yo creo que Tal vez en un futuro Llego a regresar Y les voy a hacer un video Porque estaba bastante Bastante bonito Pero aún así Lo importante es que Tenemos fotos Luego en un video Vamos a hacer hablar De ese lugar Y pues nada Espero que les haya gustado el video Gracias por estar aquí No olviden suscribirse Y muchas gracias a todos A los que siguen Aquí el canal día a día Muchas gracias En serio De corazón Bye